Te vas a venir conmigo Quiero desnudar tu cuerpo sin demora Tus pechos en mi boca Sentir como te mojas Quiero acariciar despacio tu cintura Borrar la amargura Que se que te abrumas Quiero que me des permiso de besar tu cuerpo Para hacerte feliz Y veras que conmigo te vas a venir Quiero hacerte el amor Quiero llenarme de ti Llenarte de mi Hacértelo con pasión Quiero hacer que lo olvide Quiero hacerte entender Que no es el único hombre que existe No se merece las lágrimas que tu derramas Si sabes que te engaña Dime por qué lo extraña Si tan solo pusieras un poco de tu parte Ya no llores más Date cuenta que es solamente un cobarde Quiero hacerte el amor Quiero llenarme de ti Llenarte de mi Hacértelo con pasión Quiero hacer que lo olvide Quiero hacerte entender Que no es el único hombre que existe Quiero comerte a besos Y navegar tu cuerpo Quiero darte ternura Penetrar mi dulzura Quiero comerte a besos Quiero comerte a besos Y explorar tu cuerpo Quiero darte ternura Penetrar mi dulzura Quiero amarte mi amor Quiero llenarme de ti Llenarte de mi Hacértelo con pasión Quiero hacer que lo olvide Quiero hacerte entender Que no es el único hombre que existe